Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Este es su reportero Mario Guevara, como siempre, dándole noticias e información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Hacía el día que no nos conectábamos, tuvimos un par de días libres, pero bueno, aquí estamos de regreso. Y quiero comentarles, lastimosamente, ¿no? Hace un par de semanas les expuse el caso de una madre de Gainesville que fue acusada de haber asesinado apuñaladas a sus dos niños, sus dos niños pequeños. Tristemente, esta tragedia no es la única que ocurre en este mes de diciembre, cuando todo el mundo debería de celebrar, cuando todo el mundo debería de estar, pues, alegre por el Año Nuevo y todo eso. Lastimosamente no fue así. En Augusta acaba de pasar un incidente muy violento. Un hombre también de origen hispano, lastimosamente, mató a su mujer. La policía asegura que Mario Romero apuñaló a su mujer en el abdomen y lo peor es que, según las autoridades, esto ocurrió frente a las dos criaturas que han procreado de nueve y once años. Esto ocurrió en Augusta, Georgia. Este hombre, ¿verdad? Según la policía, tras cometer el crimen, este hombre se dio la fuga en su camioneta silbrado, pero fue arrestado. Unas horas después, la camioneta la encontraron y la policía amplió la búsqueda y encontraron a este tipo. Ya está arrestado y acusado de múltiples cargos graves, entre ellos homicidio, crueldad infantil y también posesión de un arma para cometer un crimen. La policía asegura que los niños, el hecho de haber presenciado semejante acto tan cruel de cómo ver cómo asesinaban a su mamá, lo va a marcar de por vida y es un daño irreparable. Pero no es el único caso. Justamente la madrugada del 26 de diciembre, apenas hace un par de billitas, días después de la Navidad, Jorge Maya, también dice la policía que él mató a su pareja, una mujer de tan solo 27 años de edad, la asesinó de un tiro y se refiere a este hombre. Esto ocurrió en Durham, Estado de Carolina del Norte. Este hombre ahora mismo es buscado por la policía, se le considera armado y peligroso. Si usted sabe de su paradero, las autoridades piden no confrontarlo, sino llamar de inmediato al 911 y hacer una denuncia para que puedan capturarlo. Todo indica, verdad, que se dieron discusiones muy acaloradas. Estas discusiones se tornaron más violentas. Al final acabaron con la vida de dos mujeres. Muy triste historia, es muy lamentable. Vaya qué celebración de Año Nuevo la que les espera a estas familias de luto. Y bueno, esta historia que nos sirva de ejemplo para que nosotros sepamos lo que está sucediendo en nuestra comunidad, que nosotros sepamos que los actos de violencia doméstica en esta pandemia se han disparado. Es lo que me han dicho la autoridad de Georgia y es triste que no se logre resolver la situación verbalmente, sino que se tenga que pasar a agresiones físicas o peor aún a crímenes como en este caso, porque esto ya sobrepasó la línea de la violencia doméstica. Estamos hablando de crímenes, delitos gravísimos, homicidio y triste realidad. No son los primeros que pasan. Tampoco seguramente serán los últimos. Pero bueno, esperemos de que las familias, tal vez tú que estás viendo esto y que estás en esta situación de verte en problemas personales con tu pareja, tengamos mucho cuidado. Hay formas de resolver las cosas siempre, incluso la separación. A veces es más conveniente que tomar decisiones drásticas como agarrar un arma y quitarle la vida a otro ser humano. Peor aún si se trata de una persona llegada a uno, la esposa, la madre de nuestros hijos. Cuídense mucho mi gente, que Dios me los bendiga. Hasta pronto. Este ha sido su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí, compartan este video.